Un apuesto chico adicto a los videos prohibidos encuentra la mujer de sus sueños, por lo que el joven deberá llevar su relación mientras al mismo tiempo intenta controlar su poco sana adicción. Por eso hoy, Don John. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro protagonista John viendo cochinadas en internet y describiendo de manera bastante explícita todo lo que le gusta. Mientras también nos explica que de hecho para él los videos para adultos son de las cosas más importantes que tiene en su vida junto con su familia, la iglesia, sus amigos y demás cosas, y que incluso a veces prefiere este tipo de contenido que estar con mujeres reales. Aunque en realidad el joven no es para nada un fracasado en el amor y de hecho todo un éxito entre las chicas, al punto que solo al llegar a la discoteca empieza a puntuar con sus amigos a las mujeres del lugar para decidir a cuál se llevará a casa. Cuando en eso los chicos ven a una mujer que sí o sí es un 10, ya que se trata de la mismísima Scarlett Johansson, que en esa ocasión se llama Bárbara y a la cual nuestro querido John no puede evitar ir a hablarle. La cuestión es que como era de esperarse, la mujer también le agrada al joven y aunque al inicio de la noche todo parece ir bien, llega un punto en el que la mujer parece enfadarse con él por querer ir demasiado rápido y se marcha del lugar, aunque esto no detiene a nuestro galán que de inmediato pone sus ojos en otra chica y a esta sí logra llevarla a su casa para hacer el delicioso. Aunque a pesar de esto, después de terminar con el cochinote, el joven se va a su sala a ver videos prohibidos ya que según él, las chicas de esos videos son mucho mejores que las de verdad, sobre todo porque evidentemente el tipo es adicto a esta clase de contenido. Ya al día siguiente nuestro querido John se dirige a la iglesia en donde primero escucha la misa y ya después entra a la cabina de confesión en donde le pide al padre que lo absuelva pues esta semana se acostó con dos chicas antes del matrimonio y también hizo cochinadas. Así que ahora la película continúa en casa de los padres de John en donde nos damos cuenta que su padre es un completo cretino y que su madre presiona bastante a su hijo para que salga con una sola mujer y se case, pero esto no le agrada mucho al chico que continúa su día en el gimnasio y después entreteniéndose con él mismo. Y ahí una vez más nos cuenta que no todo es perfecto ya que le desagrada que enfoquen tanto al actor y también que a veces se deprime debido a que no puede conseguir una chica en la vida real que sea como las de los videos. Todo esto provoca que John decida cambiar de estrategia y que ahora quiera una novia por lo cual junto con sus amigos vuelve al bar para saber el nombre de Bárbara y poder buscarla por Facebook, así que cuando finalmente logra encontrarla la invita a tomar un café. Por lo que todo avanza hasta el día de la cita en donde vemos como a pesar de todo nuestro galán también puede comportarse como un caballero, cosa que logra impresionar a Bárbara que le da una oportunidad invitando a la cine a ver una película romántica, ya que la chica es bastante sensible y le gustaría vivir una fantasía como las de esas películas. Aunque nuestro siempre correcto galán se encarga de contarnos por qué las películas le parecen una estupidez y que claramente él prefiere las historias con un poco más de picante. La cuestión es que a pesar de todo esto John logra gustarle a la chica con la que se termina besando de forma apasionada, pero solo eso ya que la mujer cree en el amor real y no le dará absolutamente nada más hasta que sea su novia. Entonces pasan los días y la rutina de John continúa, primero yendo a la iglesia a confesarse por la cantidad inhumana de contenido para adultos que consume y después en casa de sus padres donde vemos una súper necesaria escena de una chica con poca ropa comiendo hamburguesas. Ya después de esto el día continúa en el gimnasio y en la noche finalmente John puede verse con su amada, que justo en la entrada de su casa pone las cosas bastante calientes pero nuevamente no le da al chico lo que quiere, aunque lo que sí hace es usar el momento para pedirle a su crush que le presente a sus amigos y a su familia. Así que en la siguiente escena hay una reunión de los amigos del protagonista junto con sus chicas en un restaurante y después de eso van a la discoteca en donde las amigas ricas de Barbara opinan sobre nuestro chico, mientras este defiende a su novia de su amigo el cual sostiene que no es un 10 sino un 8 ya que él prefiere a otro tipo de mujeres. Ya en la mañana todo continúa en casa de la familia de John en donde primero este tiene una discusión con su padre, el cual como ya dijimos anteriormente es un completo cretino, al punto que casi se van a los golpes, sin embargo la madre detiene todo y el chico aprovecha el momento para decirle que está saliendo con alguien además de confesar que está muy enamorado. Por lo que ahora la historia nos lleva a una reunión familiar pero esta vez de la chica con la que tiene una escena romántica en un cuarto de la casa pero la mujer sigue dejando a nuestro galán con las ganas. De igual manera esto se soluciona en la noche ya que después de que el joven termina su clase en la universidad, Barbara lo llama para que vaya a su casa a pasar la noche aunque antes de poder continuar su camino el chico debe pasar al lado de una mujer llamada Esther que se encuentra en la puerta llorando de forma desgarradora. Sin embargo esto no es obstáculo para John que pasa rápidamente a su lado y llega a casa de su crush en donde por fin después de tanto puede hacerlo con ella. Y a pesar de que el hombre nos cuenta que la ama y que le parece la mujer más perfecta del mundo, esto no impide que en un momento salga de la habitación para ver sus videos prohibidos, sin embargo esta vez no todo es tan fácil ya que en medio de la acción Bárbara se despierta y lo descubre con las manos en la masa. La cuestión es que a la mujer le parecen repugnantes los tipos que consumen este tipo de videos así que se enoja bastante con su novio al punto que le insinúa que lo dejará por eso. Pero nuestro héroe que es bastante ágil se inventa que estaba viendo su correo electrónico y que el video fue una broma que le envió uno de sus amigos además de decirle que él jamás ve ese tipo de cosas ni por error lo cual calma a la mujer que simplemente le dice que lo ama y todo termina bien. Sin embargo esto provoca que John tome conciencia de su adicción y decida no ver más en la casa aunque si decide verlo de igual forma en otros lugares incluido su salón de clase en donde Esther lo descubre viendo cochinadas cuando se iba a acercar para decirle que estaba muy agradecida por él por haberla visto llorar ya que fue algo bastante liberador. Después de eso el joven lleva a su novia con su familia en donde vemos como la madre queda completamente encantada con la chica al igual que el padre que incluso le intenta robar un beso cuando se están despidiendo, por lo que después de ir a la iglesia y decirle al padre que ya no está viendo tanto contenido para adultos y que ahora lo hace solo con una chica el joven se dirige a sus clases en donde Esther nuevamente se le acerca pero esta vez para darle un regalo que resulta ser una película de las que le gustan al joven pero no era muy de su tipo ya que era algo clásica lo que además provoca que John le diga a la mujer que tiene novia y la ignore una vez más. En otra escena John les dice a sus amigos que ya no le interesa irse de fiestas ni estar con muchas mujeres ya que está bastante enamorado de Bárbara aunque más tarde cuando estos se reúnen para cenar el joven no puede parar de pensar en sus cochinadas mientras la chica le cuenta sus cosas. El tema es que a pesar de que todo parece perfecto al día siguiente después de clases la pareja nuevamente se reúne para comprar unas cosas y ahí el joven le dice asomado que va a comprar unos repuestos para su aspiradora, cosa que molesta mucho a Bárbara ya que le parece demasiado vergonzoso que su novio limpie su propio departamento a diferencia de ella que le paga a alguien para que lo haga mostrándonos una enorme red flag que en ese momento. Y todo continúa y ahora el joven se encuentra con Esther una vez más debido a que la mujer le pide que le preste sus apuntes de la clase y aunque el joven accede este se porta de forma bastante grosera con la mujer cuando su novia lo llama al teléfono pidiéndole que vaya rápido a su departamento. Una vez ahí Bárbara le dice a John que descubrió su historial de búsqueda y quedó completamente asqueada y aunque nuestro héroe trata de explicarle todo a la mujer esta no quiere saber nada de él y le termina en ese mismo instante. Aunque esto no parece preocuparle mucho a John que de inmediato recuerda lo bien que se siente estar soltero ya que ahora puede quedarse todo el día en casa haciendo lo que a él le gusta y contándonos cómo rompía sus récords más insólitos. Además en la noche el joven decide volver al juego y se reúne con sus amigos en la discoteca en donde fácilmente encuentra a una chica dispuesta a pasar la noche con él con lo cual avanzan los días en medio de ataques de ira y adicción al contenido prohibido. Hasta que finalmente uno de los amigos del chico que está preocupado por este va a su departamento y así como haría un verdadero hermano lo motiva para que salga de su departamento y para que termine el curso que estaba haciendo. Así que la historia justamente continúa ahí en donde John se vuelve a encontrar con Esther pero esta vez es bastante amable con ella hasta el punto que terminan haciendo el delicioso en el auto de la chica. Y aunque a esta no le basta con eso y empieza a hacerle preguntas al joven que acaba confesando su adicción sin embargo esto no parece molestarle a la mujer que solo le aconseja que intente dejarlo un poco ya que sus relaciones en la vida real no funcionan por creer que serán igual a las de los videos cosa que obviamente no es para nada apegado a la realidad. Todo esto parece quedarle en la cabeza de John que en los siguientes días intenta no consumir nada de cochinadas lo cual parece que lo llena de energía y decide ir en busca de su nueva amiga para desahogarse. Aunque una vez en la casa la mujer empieza a llorar y le confiesa que es porque hace un año su esposo y su hijo murieron en un accidente de tránsito aunque esto no impide que de igual forma lo terminen haciendo. El caso es que ahora John es una nueva persona y decide decirle a sus padres que ya no está con Barbara cosa que provoca una discusión bastante fuerte hasta que la hermana del chico que no había dicho ni una sola palabra en toda la película decide abrir la boca para defender a su hermano. Diciendo que es más que obvio que la mujer no estaba interesada en el chico y que solo estaba con él porque éste hacía absolutamente todo lo que ella le decía que hiciera casi como una mascota aunque en defensa de John hay que decir que muy pocos no quisieran ser la mascota de Scarlett Johansson. Así que después de esto el jovencita a su ex para pedirle perdón por haberle mentido pero como ésta llega en un tono desafiante y manipulador como de costumbre el joven decide que lo mejor es marcharse por lo que la película termina con John contándonos cómo todo ha cambiado y que está muy enamorado de Esther y que se nota que ella también lo está de él al punto que ya no necesita consumir vídeos prohibidos. Esto fue Don John. Comenten qué serio película les gustaría que resuma para los próximos vídeos.